Luego de haber iniciado con las acciones de cara al proceso electoral que se vivirá este próximo 2016, donde fue aperturada una convocatoria para elegir al personal que estará fungiendo como capacitadores y supervisores electorales, será el día de mañana martes cuando después de haber presentado un examen serán dados a conocer los resultados de las personas que estarán ocupando dichos cargos. Lo hemos estado comentando, estamos ya dentro del proceso electoral local para la renovación del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Recordar que producto de la reforma constitucional y legal del 2014, el Instituto Nacional Electoral tiene también ahora participación en los procesos electorales locales a través del tema de la integración de las mesas directivas de casilla, con algunas otras atribuciones de la mano coordinada, de manera coordinada con el organismo público local electoral, el Instituto Electoral del Estado. A partir del 3 de noviembre comenzamos a recibir documentación, previamente a divulgar la convocatoria, para convocar a aquellos interesados en ser contratados como supervisores y capacitadores asistentes electorales, que son las figuras que coadyuvan en las labores de notificar y capacitar a los ciudadanos que eventualmente van a integrar esas mesas directivas de casilla. Repito, comenzamos a recibir documentos a partir del 3 de noviembre, concluyó esa convocatoria en la recepción de documentos el pasado jueves 3 de diciembre. De este modo abundó en que también fue el pasado 5 de diciembre cuando se aplicó el examen en dos sedes alternas en el distrito, lo que da como resultado que mañana martes y a través de los diferentes mecanismos que maneja el INE, es como se den a conocer dichos resultados. El día de mañana estaremos haciendo la publicación de los resultados, lo estaremos fijando en los estrados de la Junta Distrital, como en la sede alterna que acabo de comentar, y a partir de esos resultados, el próximo 10 de diciembre estaremos comenzando las entrevistas, que es el otro aspecto de la evaluación integral, tanto la calificación del examen como la entrevista. Comenzaremos el próximo 10 de diciembre y de ahí hasta el 14 para realizar estas entrevistas a estos aspirantes. ¿Recordar cuántas personas son las que estarán ya concretando? El universo de espacios a contratar para que presten sus servicios, tanto como supervisor y capacitador. En el caso del supervisor son 20 supervisores electorales y para el caso de capacitadores serían 104 capacitadores que se estarían contratando. Una vez que apliquemos esas entrevistas se genera una evaluación integral, se verifica que cumplan con los requisitos de ley y de ser el caso, se tiene previsto que a principios del mes de enero esté sesionando el Consejo Distrital para acordar la contratación de los supervisores electorales y en fechas posteriores continuaremos con las entrevistas para los aún pendientes capacitadores y a mediados del mes, insisto, de enero ya se estará haciendo lo propio para la designación de los capacitadores asistentes. ¿Cuál sería la fecha ya para que empiecen a trabajar con todas estas actividades? Los supervisores electorales, su contratación sería a partir del 16 de enero del año entrante y de los capacitadores a partir del 22. ¿De inmediato se iniciará con las actividades propias de la elección? Así es, bueno ya estamos propiamente en proceso electoral, en la etapa de preparación y a partir de esas fechas realizaremos unos cursos para estas personas que se contratarían de cara a la elección y ya para febrero que estaremos llevando a cabo el sorteo para precisamente seleccionar a un 13% de los electores de cada una de las secciones, que es el universo a notificar y a capacitar de cara a la integración de las casillas para la jornada electoral. Al respecto también señaló que luego de estas contrataciones se llevará a cabo la capacitación correspondiente a dicho personal para posteriormente dar inicio con las actividades administrativas de cara a enfrentar este próximo proceso. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.